Hola Roberto, qué bueno tenerte por acá en este programa, gracias por conectarte. Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Oye, es un privilegio tenerte acá, un preocupado. ¿Dónde andabas? ¿En México hace poco? Andaba en México, estaba dando unas charlas por un lanzamiento que hubo a clientes y ahora voy a Costa Rica, así que es feliz de viajar a lugares explorados, me han dicho que es muy lindo Costa Rica, me toca en un par de semanas. ¿En qué estás tú en este momento? A ver, como tú debes saber, yo vendí un porcentaje Map City hace un par de años, un poquito más de dos años, vendimos un 60% a una corporación estadounidense, y desde entonces estoy a cargo de la empresa, como gerente general, realizando todo el proceso de integración y expansión internacional, ya que Equifax, que es la compañía que nos compró, está en 24 países, y una de las razones de la compra, además de la sinergia, es obviamente expandir nuestro servicio a otras latitudes. Así es que me ha tocado bastante viaje, una de las razones por las cuales estuve en México y ahora voy a Costa Rica. Perfecto, ¿y qué es lo más difícil para alguien, para un chileno o para cualquier persona, en tu opinión, cuando uno tiene un producto que está funcionando muy bien acá y quieres ir a Costa Rica, México o a España, y donde sea, y le dices, ¿sabes que yo tengo un producto que es un hit? En Santiago. Y estoy en Madrid hablando con el cliente español, y te dicen, ¿qué importa a mí? ¿Cómo lo haces eso? Mira, no es tan así como lo estás planteando tú, porque nuestro servicio, la verdad es que la mayoría de los países en donde nos ha tocado impulsionar, tienen algún grado de desarrollo, en algunos más, en otros menos, los que tienen menos grado de desarrollo impacta bastante porque tiene que ver con una nueva forma de analizar información y descubrir insights, o descubrir información nueva para tomar mejores decisiones de negocio, que es básicamente nuestra propuesta de valor. Pero una de las dificultades que tiene, más que la venta en sí mismo, es justamente tener data de ese país, o tener información de ese país que permita trabajarla, permita manipularla, gestionarla, para efectivamente poder entregar el delivery que está ofreciendo. Entonces hay un proceso de soft landing, por así llamarlo, o de setup. O sea, implica ir a recabar el estado del arte en términos de información local, que es nuestra materia prima para efectivamente poder entregar el delivery, y entonces hay trabajo por medio antes de hacer el aterrizaje, ¿no? O sea, seguimos usando el principio de investigar antes de vender. Exactamente, exactamente. La mayoría de nuestros servicios exigen una investigación, que no es menor, pero que una vez que tú logras llevarla a cabo y logras ejecutarla, tiene una gran gracia que levantaste barreras de entrada para los competidores, entonces te colocan en una posición como una empresa local, en donde es difícil replicar, o a la que quiera entrar va a tener que hacer el mismo proceso. Ganas tiempo, ¿no? Map City, ¿qué es lo que hace? En una frase, ¿qué es lo que hace Map City? ¿Qué problema resuelve? Hace lo que la gente cree que no hace. La gente cree que Map City era una empresa .com, que nació para permitir a los usuarios buscar direcciones a través de internet, a través del mundo online, y que vivía de eso. Efectivamente nosotros hicimos eso, y fuimos los primeros en colocar una página web, un sitio web que respondía a consultas geográficas, como dónde está una dirección, o dónde están sucursales de banco. Sin embargo, fue siempre una estrategia de branding para nosotros, y llegamos a tener 3,5 millones de usuarios, o mejor, 3,5 millones de usuarios, la mayoría en Chile. Sin embargo, nuestra empresa siempre fue B2B, o sea, fue una empresa que prestaba servicios a otras empresas. ¿En qué ámbito? En el ámbito de la georreferenciación, pero con fines de negocio, para entender los mercados, para definir segmentaciones, para localizar puntos de venta, todo lo que tiene que ver con localización de personas, y segmentación de personas. Eso es el tipo de servicios que nosotros hasta el día de hoy seguimos prestando, a través de múltiples plataformas, ¿no? Oye, entonces, para entender, lo que hicieron fue una campaña de marketing y medios B2C, para potenciar un negocio industrial. Exactamente fue eso, pero parece bien planificado, como lo estás diciendo tú. Evidentemente, cuando se creó Map City, la intención fue que nos conozcan a través de esto, con un gancho muy poderoso, que era buscar de manera online, de forma mucho más eficiente, y de forma mucho más exacta, reemplazando las famosas páginas amarillas. Yo me acuerdo, yo fui usuario de Map City, buscaba Map City en las direcciones, obvio. Y la página amarilla era la forma que la gente se ubicaba, esas que estaban gozadas a un potreto de como 2.000 páginas en 4 kilos de libro, muy ineficiente, y nosotros lo que hicimos fue transformar esa forma de buscar y convertir a los usuarios de esa página amarilla en usuarios de Map City. Pensando en que íbamos a entregar un tremendo valor a esos usuarios consumidores finales, pero que a través de ese valor íbamos a enseñarles también a los gerentes de empresa, a los dueños de empresa, que esto era una tecnología útil para el B2B, que era una tecnología útil para tomar decisiones. Entonces pusimos en esa misma página dónde estaban los supermercados, dónde estaban los bancos, dónde estaban las sucursales, el censo, un montón de cosas, y solo empezaron a llegar clientes con esa estrategia de convertir B2C a B2B. Increíble, nunca había visto eso. Y funciona. Así que... Sí. Normalmente uno es bastante... La gente, yo también, viene estructurado en el sentido que si es B2B y B2C no se conectan. Aquí hiciste como una polinización cruzada, que a veces se le llaman a cross-polination, donde sacaste las mejores prácticas del B2C para potenciar un negocio que al final está en el back-end, está escondido atrás, escondido entre comillas, está postergado atrás en la cadena, pero logras un conocimiento de marca y un posicionamiento teniendo millones de usuarios que andan por la calle buscando direcciones. Realmente eso... Claro. Está buenísimo. Así fue, pero con un error, con un error en el camino que cometimos de marketing. Yo no soy una persona de marketing, como yo te dije, soy ingeniero civil en computación, tengo un poco de grado, me gusta el marketing, pero no estudié marketing de profesión. Y cometimos un error, no sé si grave, pero un error que cualquier especialista en marketing probablemente lo puede explicar mucho mejor que yo, que es que nuestra marca se posicionó en el B2C como una plataforma de búsqueda de direcciones. Entonces, Map City era en la mente del consumidor o en la mente del usuario una plataforma online gratuita para buscar direcciones y no una empresa que resolvía problemas de nuestra empresa. Ah, perfecto. O sea, lograste mucho awareness, mucho conocimiento de marca, pero tuviste que enfrentarte a ese problema. ¿Y cómo lo resolvieron? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Yo creo que hasta el día, hoy no lo hemos resuelto, Jorge. Yo te puedo contar una anécdota. Estábamos en una compañía telefónica conversando con un gerente que necesitaba resolver una problemática en donde nosotros éramos el fit perfecto para resolver esa problemática. En geomarketing, ¿no? En geomarketing, exacto. Y cuando yo le comento a ese gerente, le digo, bueno, nosotros hacemos fit con tu problemática y lo podemos resolver. No tenía ni idea que ustedes hacían eso. Por lo tanto, ni siquiera los invitamos a la licitación. O sea, la empresa más conocida en el tema, la más antigua, la compañía telefónica, había sido invitada a la licitación porque ese gerente no sabía que nosotros hacíamos eso, pero sí nos conocía muy bien en el ámbito de la solución al consumidor final. Entonces, si te fijas, una marca tremendamente potente, tremendamente conocida, pero no estaba orientado a la generación de negocio. Ahora, ¿te puedo contar yo una anécdota? Sí, claro. No conozco ninguna empresa que no tenga ese problema. O sea, todas las empresas, todos los gerentes con los que converso, cuando le hago la pregunta, oye, ¿te ha pasado alguna vez que vas a ver un cliente y te dice, no te invito porque no sabía que vendía ese producto? Todos tienen el problema. Me digo que tú no lo tengas. A veces cuando uno sufre el problema muy encima, uno dice, escucha, lo hice mal, es mi culpa, pero en realidad yo creo que el saldo que es positivo, lo que ustedes hicieron, sin duda, es innovador, además que disruptivo totalmente. Y lo otro es que ese problema no tiene solución, pero es un trabajo de nunca acabar y es básicamente educar a los clientes en todo lo que podemos hacer por ellos. Ese es el enunciado. Claro, pero cuando a ti te dicen, yo doy mucha charla, me invitan a mucha charla y me encanta dar charla. Cuando a ti te dicen, bueno, ¿y ahora de qué vive Maps City si está Google Maps? Eso ya es radical. Eso puede ser un problema. Eso es radical. Eso es radical. Estoy de acuerdo. Por lo tanto, es el mejor síntoma de lo que estoy diciendo, ¿no? Nosotros hoy día seguimos manteniendo un porcentaje muy alto de usuarios, aunque tú no lo creas. Mira. Los usuarios un poquito más viejos, por así llamarlo, los no millennials, les sigue gustando mucho más Maps City, siguen acostumbrados a la plataforma. Mira. Además de que saben de que nosotros por ser locales entregamos mejores direcciones que otras plataformas internacionales, lo cual es absolutamente cierto. A mí me ha pasado, no voy a nombrar la marca, no voy a hablar mal de nadie. Además que un amigo me dijo el otro día que nunca hay que burlarse de los nerds de la clase porque pueden ser tus jefes el día de mañana. Es verdad. Así que no voy a nombrar a nadie pero me ha pasado que pongo una dirección y termino a 50 kilómetros del lugar, no sé si te has fijado. porque son internacionales. Bueno, con Maps City eso no te va a pasar. Voy a cambiar, entonces voy a volver a Maps City. Oye, ¿y cuál es el principal aprendizaje que tuviste o que te acuerdas por el hecho de tener que reposicionar tu producto, no sé si cada vez que vas a hablar con un cliente nuevo, pero muchas veces? ¿Cuál es el principal aprendizaje? ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué podrías decirle a alguien que te escucha ahora? Sí, nosotros lo que hicimos fue crear una segunda marca o le pusimos un apellido a la marca. Obviamente en Maps City no podíamos perderlo como marca porque es muy potente y está muy bien prestigiada y lo que hicimos fue hablar del concepto de geobusiness, Maps City geobusiness, geonegocios o geomarketing como tú dijiste. Lo que pasa es que esto no se limita al mundo del marketing, esto se limita al mundo de los negocios, logística, venta, marketing, evidentemente, resuelve muchas problemáticas transversales, Nelson Cross. Entonces, no quisimos limitarnos al mundo del marketing y acuñamos el término geobusiness. Y hoy día hablamos de Maps City geobusiness. Perfecto. No resolvió el problema del todo pero te diría que fue mucho la estrategia. Perfecto, excelente. ¿Cómo, una de las cosas que lograste con tu equipo fue hacer una inversión en publicidad monstruosa sin invertirle un peso? ¿Cómo se hace eso? Si alguien está escuchando este programa y dice yo quiero hacer lo mismo, yo quiero que me conozca todo mi país invirtiendo cero. Es más, que me paguen, que me paguen por darle a conocer mi marca. ¿Cómo se hace eso? Eso era mucho más difícil cuando nosotros lo intentamos hacer y que nos fue muy bien haciéndolo hasta el día de hoy que hoy día. Por lo tanto, es algo que yo absolutamente recomiendo. Lo que pasa es que hoy día también hay más competencia. Entonces, es más fácil pero hay más ruido en el ambiente, ¿no es cierto? Y cuando hablo de ruido estoy hablando que hay muchísima más información con la que te vas a topar entonces cuesta más destacarse. nosotros lo hicimos generando contenido de valor con los medios tradicionales y cuando hablo de los medios tradicionales radio, prensa y televisión. Hoy día, obviamente, los medios tradicionales juegan un rol fundamental pero hoy día las redes sociales, los podcasts como el que tú estás grabando y todo lo que es la información generada por el usuario que sale a borbotones en cada momento es justamente el contenido que todos andamos buscando consumir. Entonces, lo hicimos generando contenido relevante que es algo que hoy día no es ninguna gracia decirlo. Pero es la misma estrategia. Es solo que hace 30, no, hace 20 años atrás nadie hablaba de esto. Exactamente. El contenido, el contenido es el rey. Sí, pero eso tiene 10 años ese concepto, más o menos. Tiene menos. Tiene menos incluso. El contenido del rey yo te diría que algo que... Content is King es que tiene... Ah, yo pensaba que tenía por lo menos 10 años. Ah, es más nuevo. Puede ser, incipientemente, incipientemente, pero que hoy día nadie lo discute yo te diría que pueden ser 5 o 6, 7 años, ¿no? Claro, hoy día es una regla que nadie discute, pero hace 20 años atrás nadie sabía que eso era cierto. Hace 20 años atrás la estrategia era gritar más fuerte, los gringos usan ese término, gritar más fuerte y que grita más fuerte depende más. Exactamente. Y exactamente nosotros partimos con eso hace 20 años. Por lo tanto, comenzamos a desarrollar contenido de valor hace 20 años que lo tomaba la prensa, lo tomaban los diarios, lo tomaban las radios. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, de hecho, si tú miras las últimas noticias de ayer, estamos en... Lo vi, lo vi, me llegó el link. ¿Cómo se hace eso? ok, pero supongamos que te está escuchando, ya estábamos hablando de México hace un rato atrás, te está escuchando un empresario mexicano que está partiendo, un startup en México, como México gigante, yo me imagino, un startup con solo 50 empleados, las proporciones de México son así, son como las proporciones de Brasil, es todo por mil. Pero digamos, que está partiendo y dice, pero yo quiero que me conozca la gente, ¿cómo lo puedo hacer? Porque, ¿cómo lo logro para que saliera en el diario? ¿Cómo lo logro para hacer lo que hizo Map City de tener contenido? ¿Qué tips o qué ideas le podrías dar a alguien que dice, yo quiero hacer algo parecido? A ver, no te voy a hablar de México porque lo tenemos que hacer en México todavía, es un desafío, pero te voy a hablar de Perú, te voy a hablar de Colombia, te voy a hablar de otros lugares. Ah, ¿le sirve allá también? Sí, claro. Sí, claro. Ah, ¿repetiste? Aprendiste una estrategia de construcción de barca y de generación de publicidad gratuita, más encima con referencias, por lo tanto, no solamente publicidad, sino que además con credibilidad que te entrega el medio al citarte y lo clonaste en otros países. Sí. Mira. Sí, efectivamente, lo hicimos así. Lo primero que te diría es tener información relevante que permita hacer fit con el medio en donde quieres estar. Ya. O sea, si tú estás yendo al consumidor final y por ejemplo acaba de haber un Black Friday o un Cyber Day, es interesante para los usuarios saber qué empresas de verdad bajaron los precios cuáles mintieron. Eso además de ser sabroso, es interesante porque yo en el siguiente Cyber voy a dirigir mi búsqueda hacia aquellas empresas que efectivamente están haciendo promociones reales. Entonces, hoy día yo soy director de una compañía que se llama Pricing Compass que lo que hace es monitorear precios online y tiene plataformas B2B con dashboards que permiten saber cuáles son los precios de los principales productos en tiempo real. Entonces, bueno, es interesante, por ejemplo, monitorear un mes antes, monitorear durante el Cyber y monitorear después y al consumidor final, si bien no es mi cliente, poder contarle cuál es realmente la verdad de la milanesa, como se dice, en términos de estas grandes ofertas que se hacen para los Cyber porque yo como consumidor final no tengo cómo hacer ese monitoreo. Entonces, yo empiezo a posicionar la empresa en la mente de los consumidores y acuérdate que los consumidores también son los gerentes, los consumidores también son mis clientes al final. Claro, tus clientes también leen las últimas noticias, también ven toda la publicidad y todo lo... Perfecto.